El Festival de Teatro Callejero Teatrino se ha convertido en un encuentro de referencia en el universo de los espectáculos para niños y jóvenes. En la novena edición, la diversidad de estilos estuvo representada por los grupos de la provincia de Camagüey y como invitados Teatro Andante de Granma, El Guiñol de Guantánamo y Teatro Tuyo de las Tunas, colectivo que presentó en la Sala Avellaneda la obra La Estación, creada por su protagonista, el actor y director Ernesto Parra, quien logra el intercambio con el público a través de un payaso soñador que divierte y hace reflexionar. La pieza fue merecedora del premio Villanueva de la Crítica. El niño de hoy exige puestas más interesantes, más acordes a ellos y que el niño también necesita pensar, no solo divertirse por divertirse. Además de las escenificaciones en plazas y teatros, el programa incluyó entrega de reconocimientos, presentaciones, venta de libros y sesiones teóricas. El encuentro se dedicó al Guiñol de Camagüey en su aniversario 55. Desde una sala convencional o en la calle, el Festival Teatrino confirmó madurez y búsqueda. Permitió apreciar obras renovadoras, una posibilidad que demostró cuánto se puede hacer en defensa del teatro callejero. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.